Muy buenas chicos, os habla Riku, bienvenidos al canal una vez más, bienvenidos al episodio siguiente de The Last of Us, capítulo 17, continuación del distrito financiero, vamos hoy a continuar con la segunda parte, esta parte creo que también fue la anterior, lo que pasa es que no la completamos entera porque es un coñazo la verdad, coñazo en el sentido de que es muy largo todo esto, se hace un poco pesado, pero bueno hoy en este capítulo pues a ver si podemos avanzar a la siguiente zona chicos, vamos allá. Bajamos por, si, bajamos por el camión, el camión que está ahí, perfecto, luego ya aquí lo dejamos. Ahí están, están arriba, míralos tío, están ahí conversando. Bueno, vamos a hacer el aguafiestas, el que siempre toca los cojones, ¿no? Ostias, hay trampas tío, vale, vale, hay trampas, estos son más listos, nos han puesto trampas por todas partes, vale. Evidentemente no compensa disparar, porque a la mínima estos nos ven. Así que como siempre, paciencia, vamos allá. A ver, aquí apunta algo, ¿no? Es otra trampa creo, sí, es otra trampa, vale, vale, sí. Vamos a ver, vamos a intentar pasar despacio por debajo. No se puede quitar, ¿verdad? La trampa, no. Vale. Vale, hay uno ahí, mierda. Nos están hablando de, ¿os acordáis el tanque que vimos? Que mataron a dos supervivientes. Tío, esa boca, hostia puta. Están hablando de ellos, tío. Vamos a ver cómo van los de la calle. Venga, tú el primero vas a ser. Hostia, hostia, estamos muy cerca. Me ha visto, tío. Eh, espera que mate a este tío. Eli, cúbreme. Vale, se pone emocionante, venga, se pone emocionante esto. Hostia, pues muy cerca tuyo, tío. Lo curioso es que no me ha visto el cabrón. ¡Oh, mierda! ¡Corre, corre, corre, cógelo! Corre, que el otro está ahí mirando el paisaje en la pared. Pues, yo creo que no. Joder, tío. Van a hacer puñetas. Viene otro. Toma. ¡Hala, quémate, capullo! Hostias. Vienen más, eh, vienen más. Esto se pone... Se pone complicado. A ver, no creo que estos... Activen su propia trampa, ¿verdad? Estos se van a quedar ahí. Si entran, porque yo no sé si van a entrar. Nada a mí que no. Estos son muy listos. ¿Dónde está ese tío? A ver. ¡Ven, aquí estoy! ¡Ven! ¡Ven a por mí, ven! Que igual llegas. No, no pasa, ¿veis? Estos son más listos. Hijos de puta, tío. ¡Eh! ¡Venga, ven! ¡Venga, venid! ¡Hola! Vamos, 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 vamos. Venga, que sí, que vienen, que vienen. ¡Qué cabrón, tío! No pasa. Sí, pasa por la otra puerta. El desgraciado. Son muy listos estos tipos, ¿eh? ¡Hostia, tío! Vale, este tiene que estar por aquí. Por la tensión que hay en el ruido, al fondo. Vale, ese está ahí. Vamos a ver. Me encanta este fusil, tío. Con la mira... La mira que le hemos puesto. El zoom. Mira por ahí. Me encanta, tío. Ahora es un arma como Dios manda. A ver. Vale, ahí está, ahí está. Vamos a ver si entra. Solo hay uno, ¿verdad? Sí. Corre, Joel. Corre, corre, corre. Corre que le pillas. Te pillé. a dormir. Venga. Muy bien. Despejado. Por ahora. No, 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 no. Hostia. Arriba, tío. Lo sabía. Estaba mirando arriba por si había alguien, pero... Joder, tío. Pues no estaba arriba, estaba abajo. Sí, es el tema de este juego, ¿no? ¿Qué? Ah, sí. Lo de los cómics. Vale, ahora sí. Bueno. Joder, tío. Ese último casi me lo... Me lo como, tío. Joder. Bueno. Suerte que Joel aquí es un crack. Tanto disparando como... Rompiendo cuellos, tío. Es acojonante. Muy bien. ¿Esto qué es? Vale. Todos los recovecos. A ver. 10 de octubre. Acabo de ver a una banda empapando al capital maestros en gasolina y quemándolo vivo. Los míos animales no estaban celebrando. Algún capullo se quejó de que era desperdiciar la gasolina. Eran demasiados. Todo lo que podía hacer era escabullirme. Pero nunca olvidaré sus caras. Si tengo que hacerlo, acabaré con todos ellos. Vaya, han quemado vivo a un superviviente, tío. A un superviviente, tío. Hostia. Está claro que aquí los únicos supervivientes por ahora somos nosotros, ¿no? Porque ya está... Está más que comprobado que el... Los que ya estaban antes están más... Vamos, más que muerto, tío. Ciambres ya. Los que hemos visto. No tenéis corazón, cabrones. No tenéis corazón. Matando a supervivientes, tío. A ver, por aquí estoy viendo algo que brilla. Vamos a ver qué es. A ver si puedo pasar. Dentro. ¿Esto qué es? Munición de escopeta. Perfecto. Esto es una nota. A ver. Otra más. Nota del camión. Garabato. Vamos a descifrarlo. A ver. Ya hemos peinado la ciudad en busca de supervivientes. Había un puñado de soldados ocultos en el hotel. Nos ocupamos de ellos. Unos cuantos de nosotros atacamos su empalizada. O lo que quedaba de ella. La mayoría de las máquinas grandes se jodieron en la pelea. No creo que usemos un tanque en un tiempo. No se puede salvar. Tampoco nada de la artillería pesada. Exceptuando el Jumbe. No sé lo que es. Supongo que será un camión más eficaz. O el camión en sí mismo. El tanque. Bueno. Hemos logrado repararlo. Incluso la ametralladora montada de calibre 50. Esta cosa es impenetrable. A ver quién se atreve a jodernos ahora. Hostia, tío. Tinta mal, ¿verdad? Creo que esta nota nos habla del tanque que ya vimos anteriormente. Casualmente el que mató a los supervivientes. Que vimos a sangre fría. Pues ese será. Pero bueno. Nada es imposible para Joel. Nada es imposible. Vamos a ver. Vamos a crear cositas. Vamos a crear nada. No se puede. Joder. Lo ha quitado ilusionado y no puedo crear una mierda. Bueno. Sí, podemos crear o mejorar el... Las habilidades de Joel. El modo escucha. Vale. Una puerta cerrada, ¿verdad? Esto... Sí, con una daga. Bien. Creo que si lográbamos abrir todas las puertas estas con las dagas. Todas las del juego. Algo difícil. Por una parte porque hay algunas puertas que están bastante escondidas. Pero logramos abrir todas. No están un trofeo. Un logro del juego y el trofeo del juego. Pero en fin. No sé si me ha saltado alguna puerta. Supongo que sí, la verdad. Que ya me habré saltado alguna puerta. No solamente por no verla, sino por no tener dagas. Pero en fin. Hostia, tío. ¿Y estos? ¿Os habéis montado una fiesta entre vosotros, tío? ¿Os habéis comido? Joder. Pues sí que teníais hambre. Hostia puta. ¿Qué más da Ellie ahora? ¿Qué más da? No creo que vengan a mirar los cadáveres. Venga, ven, niña. No, ven, no. Espérate. Es por aquí, creo. Por la escalera esta, ¿no? Sí, porque Ellie está mirando ahí. Voy. Vale. A ver, para allá. Error de texturas, tío. Es acojonante, ¿no? ¿Por qué? Ya vimos anteriormente un cadáver. ¿Os acordáis que estaba colgado? Y al intentar mirándole de frente, desaparecía, ¿no? Era como... What the fuck? ¿Qué coño pasa aquí? ¿Se lo lleva a la tierra? Y aquí es igual, ¿no? Es un fallo de texturas del juego, supongo. Mira. Desaparece y aparece. Curioso, tío. Bueno. En fin. No vamos a darle mucha importancia a esto. Suba. Eh, sigamos. Vamos ahí. Esa es mi chica. Venga, sube. Si te toco el culo, así sin querer. Sube, Joel. Vale. Casi hemos llegado. Pista. Tenemos que ir ahí, al puente. Casi hemos llegado. Nos queda un poco, Joel. No sé cómo tú interpretas las cosas. Nos queda un cacho bastante largo para llegar, ¿no? Pero según Joel... Ya casi hemos llegado, tío. O sea... Nos alegra, por lo menos, ¿no? Estuve en un sitio como este. En la cuarentena de Boston. En fin. Vamos a buscar más cosas. A ver. La verdad es que tanto silencio me inquieta. Me inquieta mucho, ¿no? Me inquieta bastante. Estamos en un campo abierto. Pero bueno. Me inquietaría más, la verdad. Si estuviésemos en un sitio cerrado. Sin ruidos, ¿no? Eso sí que sería... Sería bastante inquietante. Pero, en fin. Aquí... Tampoco es... De sorprender, la verdad. Todo llega a su debido momento. En fin. Por aquí. Ellie. Ellie. Ah, me está esperando. Vale, vale. Gracias. Gracias por esperarme, niña. Hostias. El camión. El tanque. No pasa nada. Agacha la cabeza. El tanque. ¿Dónde coño está? Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está, tío. Mira. Eso es herida. Es una mierda. ¿Tienes 25 latas de bacon? ¿Tienes 25 latas de bacon? ¿Tienes 24 latas de bacon? Me están comiendo, tío. ¿Qué hijos de puta? Eh, de servicio no se come. Si está ahí de servicio no se come. Mira, aquí está este. Vamos a ver. Hostia, estamos muy cerca, tío. Estamos muy cerca. Venga, os vais a poner a comer. No me jodas. No, por la ventana no voy a entrar. Porque la ventana es... Es un blanco fácil para nosotros. Somos un blanco fácil ahí metido, tío. Nada, vamos a rodear esto. Por la puerta. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Mira, hay uno ahí. Con el tanque. Joder, pues. Hay unos cuantos, eh. Vale, vamos allá. A ver. Hay más alrededor. Parece que no, ¿verdad? Están fuera todo. Hostia, hostia. No, 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 no. Vale, sal, 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 sal. Sal, como nos va el camión estamos muertos. Tiene una torreta militar. ¡Agáchate! Mierda, tío. Es que me da... Me da mucho por culo el camión este. Verás como a la mínima nos ve... Y nos machaca la cabeza, tío. Nos machaca. Ya veréis. Con eso sí que no se jugaba. Con un tanque de ese calibre, tío. Hostia, mira, este está ahí. A ver si te puedo matar. Desde lejos. No, con la escopeta no, yo, él. No me seas cazurro, tío. Con esto, venga. La putada es que hace... Esto hace mucho ruido. Hace mucho, mucho ruido, eh. A ver, no sé qué le pasa al micro ahora. Que está... Está haciendo interferencias. Si escucháis algo... Toma. Venga, uno menos. Me encanta cómo... Revienta cabezas esto, tío. Cómo revienta cabezas, tío. Es acojonante, eh. Me encanta, tío. El puto rifle este. Joder. Vale, este. A ver qué hace. Vamos a ver qué hace este. Ah, este. Vamos, no me va por culo la cabeza. Premio. Tienes premio. Dios. Qué bruto, Joel. Vale. No tenemos nada más. El tan... El tanque solo está ahí. El tanque que nos está mirando. No, sería una locura salir ahora. Ahí fuera, ¿verdad? Sería una puta locura, tío. Vamos a ver. Como no hay nadie ya, vamos a... Por aquí. A ver cómo puedo rodear el tanque este. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Vale, 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 vale. Me ha visto, me ha visto. Hostia. Este sí que tiene... Mierda, mierda. Corre, Joel. Corre. Este sí que tiene visión, tío. Rodear al camión. Como si fuera tan fácil, tío. ¿Cómo cojones rodeo a un camión de tal calibre, tío? Que a la mínima nos... Vamos. Nos hincha a balas, tío. Nos penetra el cuerpo. ¿Cómo? Que alguien me lo explique. Por Dios. Joder, puta. Es que está... Está súper atento, tío. Está súper atento el... El puto tanque, tío. Vamos a ver. Vale, vale, corre, 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 corre. Salta, salta. Salta. Ahí va. Venga, no me jodáis ahora, coño. Joder. Venga, tío. Puto tanque. Vale, estamos en la otra parte. Perfecto. Vale, vale. Quita a Eli del medio. Puta, quita el medio. Así no, Eli. Muy mal, eh. No te pongas en medio, coño. ¿Qué me das? Botequín. Ah, botequín. Menos mal. Gracias. ¿Dónde cojones los encuentras, tío? Los putoquines o la munición. ¿Dónde coño los buscas? Eres como un perro. Olfateas por el suelo. Yo creo que los encuentra... No sé, debajo de la tierra, ¿no? Porque es que es acojonante. Debajo del suelo, tío. Si no es que es imposible, vamos. Vamos. Vale, a ver, a ver si es que es imposible. Joder. Ya podrás. Con ese tanque ya podrás. A por este, venga. A ver, vamos a usar mejor... La palanca. El palo. Ahí está. El palo. Bien. Joder, otra vez ahí. La madre que me parió. Qué pesado el tanque de los cojones, tío. Eh, ¿quieres morir? Venga, tomad por culo, hombre. Oh, sí. Has estado magnífica, Eli. Vale. Supongo que será por ahí. Por el... Enfrente. Vamos allá. A correr. Vamos, Joel. Aquí no nos persigue. Hostia puta que no nos persigue. Joder. Hostia puta que no. Eli. Puto tanque, tío. Si se escudió, se mete aquí. Joder, tío. A ver. Qué bestia, tío. En fin. A ver, aquí hay una puerta. A ver. ¿Se puede abrir? No. Bueno, sigamos. Por aquí. Vamos, Eli. Venga, no te quedes ahí. A ver, ¿qué haces? Vamos a ver. Eh. Esta niña es tonta, ¿no? A veces es un poco lista y otras veces es un poco tonta, ¿no? Se queda fuera, tío. En plan... Que te jodan. Si te matan... Tú te lo has buscado. Vale, esto parece las oficinas, ¿no? Del sitio este. Mira, Eli. ¿Quieres ir a mear? Mira, aprovecha. Corre. Está bloqueado. No se puede mear. Lo siento, Eli. Vale, supongo que será por aquí fuera, ¿no? Sí. Hay que subir más. Creo que nos hemos perdido. A ver, ¿por dónde coño es ahora? Vamos a ver. Por aquí. Sí, parece que sí. Muy bien. Venga. Venga, Eli. Venga. Pasa. Sin miedo, venga. Bueno. Hemos hecho lo más difícil, ¿no? Cruzar toda la... La calle esta de los suburbios. Con el tanque de por medio Perfecto Haz lo que dura el tanque Sin salir, joder Vale Venga, pillamos suministros Vale, ¿y ahora qué? Me tiro, ¿o cómo va esto? No, si me tiro Está claro que no No aguanto, ¿no verdad? ¿Por dónde coño es? Vamos a ver, no sé si por aquí habrá más ventanas Por las que colarse Espera, no No, porque no se puede salir No se puede saltar Es por aquí entonces, chicos Es por aquí Vamos a ver Eli Venga, salta tú primero Si veo que no te pasa nada, salto yo Si veo que te espachurras con el suelo Pues mala suerte Ah, vale, por aquí, por aquí Por la cornisa esta ¿Verdad? Sí, sí, sí Vale, vale Venga, no me jodas Otra vez el tanque Vale, pasa, pasa, pasa Bien Un negro ¡Mierda! ¡Joel! ¡Espera, espera! ¡Joel, para! Mira Déjalo en paz Caramba, hijo Estate tranquilo Está bien No son de los malos Baja el arma Tío, pegas fuerte Es porque intentaba matarte Yo también pensé que eras uno de ellos Entonces te vi Si no te has dado cuenta No cuidan de niños Esto es supervivencia Está sangrando No es nada Soy Henry Este es Sam Creo que te llamas Joel Eli ¿Cuántos sois? Todos han muerto Eh, no lo sabemos Éramos unos cuantos Y a alguien se le ocurrió la genial idea De entrar en la ciudad Buscar suministros Esos cabrones nos cogieron desprevenidos Nos separaron Ahora solo queremos salir de este sitio de mierda Podemos ayudarnos Eli Cuantos más, mejor y eso Tiene razón Podemos ayudarnos Tenemos un escondite cerca de aquí Es más seguro charlar allí Llevarnos allí Vale, aquí estamos esperando ¿No? Un escondrijo, tío Pues venga Cagando hostias Para ya todo el mundo ¿Has visto? Eli Un amiguito de tu edad Un flechazo, tío Aquí sale algo, eh Entre los dos Entre el El negrucio este Y Eli Qué majo, ¿no? El niño Una pistola, tío Hostia Es como Eli Es que es Son clavados, tío ¿Qué tenemos? Vale, cócteles Motos mejorados Ahora el radio de acción Explosiones Más amplio Muy bien Partes ¿Esto qué es? No sé qué es esto No sé qué he cogido Sinceramente Azúcar, creo Bueno Muy bien A equiparse Un logro Genial Y un trofeo Logro y trofeo Perfecto Vaya Qué habitación Más chula, tío Un poco Desordenada Pero muy chula, eh En fin Sigamos aquí al Al grupo Vamos a ver Mi hija Yo dije Creo que tienes mucho Que conocer De Eli y de Joel Pero mucho, eh A ver ¿Se puede subir? No Vale Aquí nadie dice nada Nadie dice nada, tío Eli Negro Padre del negro Decid algo ¿Cómo ha dicho que se llama? Sam, ¿verdad? No me acuerdo, tío No me acuerdo Vamos a llamarle Sí ¿Por qué no? Padre del negro ¿Por qué no? El padre del negro El niño Ah, no Ah, no Vale, vale Sam es el niño Vale, vale ¿Qué regla tenemos sobre esto? No pesa nada La regla ¿Cuál es? Solo llevamos lo necesario Eso es Venga, vamos Venga, ¿qué regla Necesito cojones, tío? Estás aquí al aire libre Sin nadie Y Joel no te va a pegar un tiro Por coger cosas Estamos cerca Muy cerca Eli, quizá no lo sé Quizá se le va la olla Y si te pega un tiro Pero, Joel Lo dudo, ¿no? Que dispare Por coger cosas de aquí Bueno A ver Venga, abre Vamos a ver Vale, ahí fuera Hay peligro Chicos, hay peligro Vamos a guardar Vamos a quedarnos aquí Que estamos ya en otra parte Si no me equivoco Del juego Así que todo esto Nada más empezar El siguiente capítulo Pues Haremos Más Más misión Hasta llegar Al siguiente punto Creo que sí Hemos avanzado Del distrito En el que estábamos A otra parte A ver Aquí lo pone, creo Vale Huye de la ciudad Bueno En fin Todo lo que venga, chicos En el capítulo siguiente Capítulo 18 Vale Espero que esto os haya gustado Gracias Como siempre Para los que me seguís Chicos Despedidos Chicos Eli Sam El otro Que no sé Como se llama Así que Nada chicos Un saludo para todos Y hasta la próxima No No Gracias.